El canal de Panamá anunció que durante su año fiscal 2024 tuvo un incremento del 1% respecto al periodo anterior, lo que representa unos 18 millones de dólares más y significa un balance positivo a pesar de la grave sequía que afectó la vía interoceánica. Justamente refiriéndose a este tema, el administrador del canal, Ricardo Vázquez, señaló con optimismo la forma en que enfrentarán las dificultades en los años venideros, entendiendo los aprendizajes y lecciones que dejaron las sequías y adelantó que el trabajo de la administración del canal sigue siendo el énfasis que se hace para determinar las mejores condiciones para la demanda que ocupa la ruta. Nosotros hemos hecho mucho énfasis de tratar de determinar cuál es el punto óptimo de esa demanda y para poder hacer eso lo hemos hecho midiendo el valor de la ruta distinta que tomarían en caso de no poder transitar por el canal de Panamá. A pesar de las condiciones adversas, los 4.986 millones de dólares que ingresaron durante el último periodo suponen además un aumento de unos 209 millones respecto al presupuesto planeado. Para hacer frente a ese fenómeno climático y menguar su impacto, la administración del canal aplicó una serie de medidas como recargos de agua dulce y un nuevo sistema de reservas y subastas para tránsitos de buques. Para el año fiscal 2025, que inicia el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, el canal prevé 12.582 tránsitos de alto calado, unas 520 millones de toneladas transportadas y unos ingresos operativos de 5.624 millones de dólares.